Y desde la perda de la Chontalpa, para toda la paisanada, para los que escuchan, la machoca Pobrecito delgarrobo, hay que lástima me da, lo siento mucho compita, pero eso voy a cenar Un cajueito caliente, y una torta de cigua, me guindaje el pabellón, donde me voy a acostar Apágate ya el candil, me teletanca a la puerta, y el garrobo que está juega No se vaya a desatar, suéltate ya los perros, y dale su que bebe, te me vení a acostar Pero te lava los pies Los gallos ya están cantando, anuncian amanecer, donde vayas levantando, para darme mi cajue Y el garrobo que está juega, lo pone a zancocha, frito con su chitomate, el noche lo voy a llevar Y así es mi tabasco compadre La marimba tabasqueña Garrobo, ay que rico eres, en verde y hasta en tamal Panuchos y chanchamitos, garrobo eres especial Garrobo a la galantina, garrobo también en pitián Garrobo en estos guau, garrobo eres especial Y esto va hasta Jalupa, con Gochito Madrigal Y la música tabasqueña, con Maricolás Garrobo, ay que rico eres, en verde y hasta en tamal Panuchos y chanchamitos, garrobo eres especial Garrobo a la galantina, garrobo también en pitián Garrobo en estos guau, garrobo eres especial ¡Gracias!